Y te invito a darle paso a la Caramelito, a Alejandra Jaramillo. Diga, ¿dónde está Alejandra? ¿Dónde está Alejandra? Mi mejor amigo. Pártame, el aguacate. Es que yo también amo el aguacate. Yo podría comer aguacate todos los días. Lo amo. Oye, Poli me dice, no siendo mamá como a Alejandra, no le gusta el aguacate. Nadie, nadie en este país entiende. Y mi contestación es, no le gusta, pero le agradece. Pero alguien me lo hizo comer, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Pues bueno, todo por amor. Una vez que estamos con ese... Siento que mi corazón está latiendo a mil. Desde que allá está en mi vida, felicidad de mí. La que juro con... Siento que mi corazón está latiendo a mil. Desde que allá está en mi vida, felicidad de mí. La que juro con... quarterback. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!